...darle forma y trabajarlas el tiempo, pero además que se apoye este Consejo Ciudadano en un consejo de coordinación con más o menos personas del mismo Consejo Ciudadano y que funcione aquí, aquí, de apoyo y de gestión, un poco, y bueno, también para dar forma a todas estas decisiones políticas que tome la ciudadanía. Queremos trabajar también en formamienta, queremos incorporar a nueva gente, gente que muestre compromiso con este proyecto, gente que se quede acercar con el Consejo Ciudadano social que supone Podemos, y esa gente, no queremos trabajar de forma cerrada, las 11 personas que sean electas, todas y todos los que quieran participar activamente puedan hacerlo en nuestro tiempo. Tenemos que el Círculo tiene que facilitar tres cosas, por un lado, y lo explicará Kerman, que esta iniciativa llega a las instituciones locales de la línea, que esta iniciativa tenga representación y consiga tener una voz en el ayuntamiento de la línea. Para eso, lanzaremos o proponemos impulsar una plataforma municipal, la línea si puede, que Kerman nos explica a continuación.